No, pues voy a ir a con Don Pancho a ver si tiene un par de becerritos que ocupo Ahí tengo un venerito ahorrado y voy a comprar un par de becerritos a ver cómo me va Yo sé que él se dedica a la compra y venta, voy a ir a ver si tiene un par de becerritos que me venda con Don Pancho Tanto me gusta este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir a ver un amor que tengo Ay, ahí viene Don Jorge, híjole, de seguro va a querer, a lo mejor quiere comprar becerros Voy a apartar ese becerro que no puedo vender y le voy a echar otro para que caiga, para que me los compre Ay, deja apartarlos antes de que llegue Don Pancho, buenos días, que dice, como le va, como le ha ido, no tiene un par de becerritos que me venda por ahí Que amore Don Jorge, buenos días, que lo trae por acá, pasele, pasele, un par de becerritos, sí, sí, aquí tengo un par de becerritos muy buenos Un par de becerritos que, hijos de un toro Charolais, French fries, Kentucky, que trajo mi compadre allá de Nueva York De un toro de registro que ganó dos campeonatos Aquí tengo dos becerros hijos de su toro, ahí me los vendió mi compadre Y están muy buenos los becerros Pasele, pasele Don Jorge para que los vea, a ver si les gustan, pasele Ándele Don Pancho Este, está bonito el becerro, está bonito A ver, carajo A ver, voltea para acá Está bonito, sí, sí me gusta Y el otro, ah, este que anda acá, Don Pancho A verlo Ah, carajo Ay, anda alegre Oh, son hijos de un toro de su compadre Que le mandó de allá, ¿de dónde dice? Oh, de un toro de registro Vaya, pero ese ¿Por qué salió café? Si es hijo de un toro Charol Y, bueno, este sí, sí, sí es Charolaisito Pero, pero, ¿por qué se miran de colores diferentes? No, pues miren Don Jorge, es que los colores Este sabe que dependen de, de, de la vaca Que, que si la vaca es de un color Pues bien puede variar el color, ¿verdad? Pero son hijos del mismo papá Son unos becerros De, del, del, como le digo Del toro de mi compadre Que trajo allá de, de Nueva York De, que Charolais con Frenfray Es un toro muy bueno de registro Este, y están pesaditos ¿Cómo cuánto pesarán? Ah, yo pienso que andan cerca de los 2.50 ya Esos becerros Están muy buenos Ese, aquí el cafecito está un poquito más Descriadito Pero, le aseguro que con comidita Una buena dieta que usted le dé Don Jorge Rápido le despega ese becerro Cómpremelo Se los voy a dar bien baratos Se los voy a dar A nueve mil cada uno Para que se los lleve Don, Don Jorge A nueve mil cada uno ¿Qué, Don Pancho? No, pues mejor véndame uno de aquellos Y de, aquellos están un poquito mejor Ah, ya, ya los vendió Ya los tiene vendidos Ay, Don, Don, Don Pancho Pues, ¿qué haremos? Pues, es que yo no conozco mucho de, de clases Don Pancho ¿Qué, qué? ¿A cómo un sitio que me los da? A, a, a nueve mil No, me los deja unos ocho mil pesos Bueno, se los voy a dejar en ocho mil pesos Más para que vean que quiero, que quiero jalar Se los voy a dejar en eso Se los voy a dejar en eso ¿Qué tal gente de Rancho, Rosita Campirana Agricultores y Ganaderos Gente de las ciudades, público en general? Yo soy Jorge Ramos Parribeño Saludándolos de acá, del Rancho para Rancho Y una vez más, su amigo de siempre Donde les voy a estar compartiendo videos Relacionados con la agricultura Y la ganadería Pues, el día de hoy les hice este video aquí Así como jugando para Tratar de explicarles un poco Sobre las compras del ganado Cuando estamos queriendo empezar con Un proyecto de comprar unos becerritos O unas vacas Siempre los vendedores Van a tratar de, de meternos Gato por liebre No todos Yo sé que hay vendedores Vendedores de ganado Compradores y vendedores muy justos Que siempre hablan con la verdad Pero Hay algunos que si Te quieren vender gato por liebre Entonces por eso necesitamos de Abrir bien los ojos Y enseñarnos a conocer Las diferentes razas de ganado Que hay en el mundo En el mundo hay aproximadamente 900 clases de ganado diferentes Entonces necesitamos de Si vamos a empezar como compradores nuevos Necesitamos de aprender un poco Sobre clases Les puse ejemplos Estos dos becerritos Uno si es hijo de una vaca Lechera con un toro charolay Obvio no son de un toro de registro Como lo estaba diciendo Era, estábamos Nomás jugando Y el otro es un becerro suicito De una vaca de leche Entonces es un poquito más caído De clase Entonces lo que pasa Siempre cuando vamos a A un rancho A tratar de comprar ganado O con alguien que tiene ganado A veces nos quieren vender Lo que no se vende Como si somos nuevos Y no conocemos Pues siempre como lo acabo de decir Van a tratar de querernos vender Lo que no se vende Entonces necesitamos Echarle ganas A aprender un poco Sobre las diferentes Razas y clases de ganado Que hay en el mundo Aquí en México Pues hay muchísimas razas De ganado diferente Entonces si vamos a iniciar Con este proyecto Y vamos a comprar Un becerro Dos o tres O cuatro o cinco Pues necesitamos Echarle ganas Abrir bien el ojo Para comprar becerros Que nos convenga Que realmente nos convenga Para no Echarle dinero Bueno Al malo El ganado Dice que la palabra La tiene Ganado Que te va a dar ganancias Pero Pero Si compramos ganado malo Pues se nos va a dificultar Un poquito más Ganar un poquito Porque El ganado Pues más corrientito Pues siempre tiene Más riesgos De enfermedades Es más delicado Puse de ejemplo Estos dos becerritos Porque son de la misma edad Los compré el mismo día Los compré Son becerros de vivi Los compré el mismo día Nacieron el mismo día Y bien pueden ver La diferencia Ahorita se los voy a A mostrar Vámonos Suizón Miren Está pues Más quedadito Miren la becerrita La becerrita está bien gordita Bien llenita Bien desarrolladita Y aquel pues va atrás Y es por la clase Pues a mi En lo particular No me da problema Porque yo Pues Lo voy a despegar Y lo voy a desarrollar Empezando los de chiquito Hasta terminarlo Hasta grande Pero Si ustedes van a comprar Poquitos animales Y van a empezar Con el pie Equivocado Pues El consejo Que les quiero dar Que siempre Escojan bien Sus compras Y Si son nuevos Completamente Que se asesoren Con alguien que conozca Y que les eche la mano De buena voluntad Yo como les digo Yo hago los videos Tratando de ayudar a la gente Es imposible Quedar bien con todos Porque Algunas gentes Pues Piensan diferente Lo digo Por unos comentarios Que recibí el otro día En el youtube Que Que a veces No contestaba Los mensajes Que Que contestaran los mensajes Porque era Mi trabajo Crearme Que Que yo lo hago De buena voluntad Y de corazón Y como Cuando Cuando empecé a hacerlos Me prometí Que no iba a decir mentiras Y que iba a decir Las cosas como son Y que lo iba a hacer Como un hobby Entonces No siento Que tenga Realmente Como la obligación De contestarle A alguien Que me está diciendo De mal modo El 99.9% De los comentarios Han sido positivos Y gracias a Dios Cosa que les agradezco A todos Los que están Suscribiendo A mi canal Gracias Y por los buenos Por los buenos comentarios Y los buenos deseos Ya el 0.0% Han sido Comentarios malos Pero la gente Que comenta mal Siento que a veces Lo hace nomás Por joder Yo creo Que lo hace O porque no sabe O nomás Por estar jodiendo Por ahí Lo digo Porque Que es como un hobby Porque YouTube Pide muchos requisitos Para empezar A monetizar Y cuesta trabajo Cumplir con los requisitos Que ellos quieren Y ya cuando los cumples Lo digo En mi caso Han prometido Sí Que me van a monetizar Y que me van a dar algo Pero realmente No habían dado nada Por ahí Me pidieron mucha información Se las mandé Y que me iban a mandar Supuestamente Un código PIN Por correo Y el código El código PIN Nunca ha llegado Lo he solicitado Más de cuatro veces Y ahora Resulta que Me mandaron Un mensaje Diciéndome Que si no Que si no Confirmo ese código Que según ellos Me mandaron Me van a dejar De monetizar los videos Me van a dejar De poner anuncios Pero eso no es problema Yo los videos Los voy a seguir haciendo Porque ya estoy en esto Y porque me gusta Realmente Si YouTube Me da algo Bueno Y si no Vamos a seguirlo haciendo Con el mismo gusto De repente Me tardo en subir videos Pero es porque Porque andamos muy ocupados La verdad Ahorita estamos en la zafra Del tomate En las pizcas Y tenemos que echarle ganas Ahorita que Que está bueno Ya el tomate Y que trae un poquito De precio Tenemos que echarle ganas A levantarlo Y pues los videos Vamos a ir compartiendo Conforme tengamos tiempo Y créanme que Como les digo Lo hago de todo corazón Y tratando de enseñarles Algo Pues el día de hoy Las ventas De las ventas De las fórmulas Me faltan videos Sobre las fórmulas Y este Pues ahí Tenía pensado Que si YouTube De veras Me mandaba Lo que está prometiendo Que ya Que ya no lo ganamos Haciendo los videos Y que está detenido Eso Pues comprarnos Un mejor teléfono Y una buena computadora Para hacer mejor calidad De videos Pero pues Mientras lo vamos A seguir haciendo así Como lo dije Desde un principio Es información rústica Austera Este Pues no No es profesional Entonces también Pues ahí Discúlpenos En los errores Que podamos Cometer En las grabaciones Este Pues quiero Mandarle un saludo A todos los rancho amigos Que me están Por ahí Pidiendo un saludo Claro que si Para ellos Con mucho gusto De acá del rancho Y para el rancho Este A Osvaldo Martínez Hasta Tlajomulco Y también Luis Luis Martín Baeza Hasta Loreto Baja California Sur A la Sierra de Guerrero Para la familia Machuca Silva Un saludo Para la gente guerrero Armando Franco Hasta Encarnación de Díaz Jalisco A Josh Josh A Josh García Hasta Rancho Los Mumos Aquí al estado de Jalisco Y Alejandro Ernesto Alejandro y Ernesto Domínguez Un saludo para ustedes Carajos Y también para Israel Gómez Y Uciel Gómez Al carajo charrito Por ahí Que le echen ganas Ahí en la ganadería Que no que aflojarle Hay que seguir para adelante Este Pues agradeciéndole rancho amigos Como les digo Compartan los videos Siganse suscribiendo Siganme comentando Como lo he dicho Yo no tengo problemas Porque me escriban Escríbanme Mándeme Whatsapp Ahí está dejando mi número Este Como les digo Mándemelo Con su información Con su nombre Y si no les contesto en el día Pues Trataré de estarlos contestando Como lo he dicho Por la noche Pues nos vemos Yo soy Jorge Ramos Parribeños Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!